Los alimentos de sus mascotas, cómprenlos en Covepa, donde hay variedad de marcas y tamaños, buenos precios y gente que sabe del tema. Además, cuenta con una clínica veterinaria y un profesional permanente para la atención de su mascota o cualquier consulta veterinaria. Covepa, la mejor solución en la zona sur-austral. Es la mejor solución. Ve pa' aquí, no ve pa' allá. Covepa en todo el sur-austral. Patricio Melero es el integrante de la Comisión de Pesca de la Cámara Baja en representación del Distrito 16, Colina Lampal, Tiltil, Pudahuel y Quilicura, comunas de la región metropolitana, ninguna convocación marítima. Sin embargo, defiende su ligazón a la actividad pesquera, en que dicha comisión era antes de Agricultura y Pesca, posteriormente dividida en dos. O sea, dice saber más de pesca que muchos parlamentarios que viven en zonas pesqueras. Esa es una visión muy restrictiva y muy inexplicable, porque entonces los parlamentarios no podrían votar de nada que no fuera de su propia región. Yo le diría, entonces, el diputado Espinosa no puede votar los temas de la minería en el norte, porque no es de allá. Y yo le pediría que no votara las de la región metropolitana. Los diputados somos diputados de la República. Hemos entendido y estudiado la ley en toda su magnitud. Esa división de empresarios y trabajadores y artesanales es la que quedó atrás. Acá se le duró un enorme consenso. Yo he dedicado mi vida legislativa a la comisión de pesca, desde el primer día, cuando era comisión de agricultura y pesca. Y conozco, le aseguro que mucho más que otros que dicen conocer más del tema, porque lo he estudiado en profundidad. He recorrido las zonas, los lagos, los fiordos, las salmoneras de toda esta región. Y ante el inminente colapso de algunas especies marinas y las movilizaciones que ya han realizado los pescadores por falta de cuota, Melero acusa que la nueva ley no es la que está fallando, sino su implementación. No hay que confundir las medidas de administración pesquera con la ley. El presidente Piñera ha hecho un anuncio muy importante también, que es la creación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentos, lo que demuestra la importancia que se le da al sector de la pesca, tanto artesanal, industrial, como de los cultivos. Y creo que en ese sentido siempre va a haber que estar atento a los cambios que se van dando, pero no se requieren modificaciones legales para eso. Por lo tanto, descarta al parlamentario oficialista que se deba elaborar una nueva ley y mejor ley de pesca, sin importar los cuestionamientos a una norma que entregó la mayor parte de los recursos a un reducido número de familias. Así también recordó que declaró oficialmente que no ha recibido aportes de empresa pesquera para sus campañas electorales.